muy bien hola que tal los saluda tu extrativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes primero fast 8 o sea rápidos y furiosos 8 ya se confirmó que la siguiente aventura se va a grabar en la cranes island esto fue confirmado obviamente por muchos actores no mentira fue confirmado nada más no y bueno pues recuerden que ya van a empezar a grabar en el mes de abril ok así que ya lo saben la película saldría el 14 de abril del 2017 así que fast 8 saldría en el 2017 14 de abril también confirmaron que van a venir spin off y mamadas no sobre rápidos y furiosos como era en como era en español españa a todas todas las bueno pues cambiando de noticias señores dos raterazos y esto ocurrió el día domingo en la mañana men dos raterazos entrar en una tienda y robaron 75 mil dólares de mercancía pero a que no sabes que se robaron huevos se robaron las tarjetas de magic de gatering esas tarjetas que bueno hasta ahí este torneo de magic de gatering bueno entraron vieron el counter rompieron todo y se llevaron 75 mil dólares en tarjetas su puta madre men ustedes saben yo cuando he ido a los cómicos de acá me he fijado gente que paga si paga por esas putas tarjetas no entiendo es un vicio así que todo se robaron 75 mil dólares en tarjetas wow así que ahí está creo que noticias porno bueno gente yo me despido fui duxa la de favorita comenta y obviamente si yo nos veremos hasta la próxima saludos tenga buen día